El Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Fomento firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para coadyuvar con el saneamiento de la economía de los jubilados y pensionarios respecto a sus saberes que son percibidos a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. El convenio permitirá a los jubilados y pensionarios gozar del mantenimiento de un margen mínimo de 500.000 guaraníes, independientemente a las deudas que los mismos pudiesen tener con otras entidades crediticias o comerciales, a quienes el BNF presta el servicio de débito en cuenta y sobre los cuales son aplicados descuentos al tiempo de la remisión de los pagos, con lo cual se pretende darle un estímulo a la salud financiera de un sector altamente sensible, como son los jubilados y pensionados del sector público. En la oportunidad, el viceministro Eliseche precisó que el objetivo de este acuerdo es fomentar la salud financiera de los jubilados y pensionados del sector público. Mencionó que también representa un paso más para impulsar el proceso de inclusión financiera. Este es un acuerdo muy importante que estamos llegando con el Banco Nacional de Fomento y el objetivo de este acuerdo es básicamente garantizar o mejor dicho fomentar la salud financiera de un sector muy sensible de la población, como son los jubilados y pensionados del sector público, que es administrado por la dirección de jubilaciones y pensiones. Este convenio permitirá de alguna manera blindar un monto mínimo de los haberes que perciben los jubilados, en este caso 500.000 guaraníes, que a la hora de la transferencia que realiza la dirección de jubilaciones al Banco Nacional de Fomento y a través del Banco de Fomento, eso permitirá quedar en cuenta, independientemente de los descuentos que tengan los jubilados con otras casas comerciales o con otras entidades crediticias. Esto es un paso más adelante que también queremos impulsar en todo lo que es el proceso de inclusión financiera. Sabemos que hay un largo trecho de educación que tenemos que hacer en el manejo de las finanzas, en este caso los jubilados, y esto ayudará de alguna manera a tener un poco una atención especial a un sector que es muy sensible. Por su parte, Óscar Lovera manifestó que el BNF, como brazo financiero del gobierno, establece y acompaña esta política impulsada por Hacienda y se compromete a cumplir con los términos de este convenio. A su turno, el director Delgado agregó que este acuerdo estará vigente a partir de finales de agosto de este año. Es un trabajo conjunto que le estamos llevando adelante con el Ministerio de Hacienda, en particular en este caso con la dirección de jubilaciones, a lo efecto de brindar un blindaje a los ingresos mensuales que tienen este sector, que como sabemos es un sector ya, digamos, vulnerable por la edad que tienen estas personas. Entonces, el Banco Nacional de Fomento, como brazo financiero del gobierno, establece y acompaña esta política que se está estableciendo desde el Ministerio de Hacienda y nos comprometemos a cumplir con los términos de este contrato al efecto de que este blindaje y estos ingresos que están siendo previstos puedan llegar efectivamente a las personas beneficiarias y les puedan brindar un mejor desenvolvimiento mensual a través de su vida diaria. Entonces, ese compromiso está y lo vamos a cumplir desde el Banco Nacional de Fomento. El Ministerio de Hacienda y el BNF se comprometen a arbitrar los mecanismos administrativos ilegales que permitan que los descuentos de los beneficiarios de la Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda se realicen exclusivamente de las cuentas de las asignaciones de los mismos. Este convenio estará en vigencia inmediatamente después de su firma y tendrá una duración indefinida, pudiendo ser rescindido en cualquier momento por decisión unilateral de una de las partes, previa notificación a la otra con un plazo de antelación no menor a 15 días.